amiguitos la receta de hoy de estos riquísimos cuernitos de canela rellenos de crema pastelera mire una delicia mire vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos vamos a hacer aquí la receta ya bueno tenemos dos tazas de harina voy a ser 225 gramos o ya sea media libra tenemos aquí 100 mililitros de agua tenemos un tercio de taza de azúcar o ya sea de 55 gramos esas dos onzas tenemos 112 gramos de manteca vegetal o ya sea 4 onzas 10 gramos de royal y tenemos también 15 gramos de levadura este va a llevar de los dos para que no le demos reposo y se esponje un poquito 15 gramos de levadura seca voy a hacer una cucharada sopera voy a hacer media onza y aquí tenemos una cucharada de canela molida se la vamos a agregar aquí encima de la harina y tenemos vaina al gusto vamos a agregarle aquí primero vamos a agregar 50 mililitros para deshacer que se deshaga bien la levadura y aquí le vamos a agregar un puñito de sal ok listo agregamos la vainilla el azúcar y aquí agregamos la manteca pueden agregar la manteca de cerdo pueden agregar la mantequilla pueden agregar de aceite como ustedes les guste ok estamos utilizando harina si es de preferencia de fuerza si no tienen pueden ocupar la de todo uso ok aquí vamos a trabajarlo de una vez este pan de una vez lo vamos a trabajar no le vamos a dar reposo aquí sino que ya formados los vamos a dejar unos 30 minutos ok vamos a agregarle todo el agua los 100 mililitros vamos a agregarle todo el agua los 100 mililitros ahí está les va a quedar un poquitito así no durito sino macicito ok para formar bien estos pancitos vamos a amasarlo por unos 10 minutos más y ya regreso para dejarlo bien bien amasadito ok ok amiguitos ahí está entonces aquí vamos a sacar nuestras piezas vamos a sacar 6 piezas ok como les dije estas 10 una vez las vamos a trabajar ok ¿qué hacemos aquí? hacemos acá así así solo así lo vamos a hacer ok solo así y aquí le vamos a poner relleno de crema pastelera así así miren ok y lo vamos a enrollar así así de esta forma así de esta forma como una forma así de cuernito ok pueden hacerlo así sesgadito o como le hice ese otro o sea como gusten ok así así y los pueden agarrar también así por dos vamos a opar con bañitos de crema pastelera si a ver a ver así a ver a ver ahora sí a ver ya el relleno se lo pueden poner hasta aquí arriba, para poderlo enrollar bien, y le da su formita aquí, como de un cuernito, así, los pueden rellenar de lo que ustedes gusten, ya sea de chistitas de chocolate, de mermelada, de lo que gusten, ahí, y este, no me va a creer que este es un cuernito, ya que se me olvido, si no lo pueden hacer así también, si no le quieren hacer la figurita, como un cuernito, ok, bueno, y aquí tenemos nuestra charola ya engrasada, aquí lo vamos a dejar, más o menos una media hora, dependiendo del clima, así bien, y regresamos ya para, cuando ya esté bien, bien crecidos, regresamos ya para rellenarlos, ok, salve pues, ok amiguitos, miren, están bien esponjados, vamos a barnizarlos así con huevito, que queden bien barnizados, ok, queden así este, super riquísimos, ay, 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 una delicia, ya saben que si no les gusta barnizarlos con huevo, puede ser con leche evaporada, y si no quieren ponerle huevo, ponganle azúcar, espolvorele, es azúcar, yo le voy a poner azúcar, pero así, con la, con el huevo, vamos a poner acá así, tenga otra, otra visión, si miren, y vamos a, nos vamos a hornear a 160 grados centígrados, a 160 grados centígrados, por unos 30 minutos, que nos queden bien cocinaditos, ok, ahí está, bueno, vámonos pues, el azúcar es opcional, si ustedes no quieren ponerle, no le pongan, ok, vámonos pues, ok amiguitos, así nos quedaron, una ricura, ajajay, si nos quedaron nuestros cuernitos de canela, ajajay, una delicia, mire, mire que delicia, bárbaro, y relleno de crema pastelera, una delicia, y sobre todo, lo tostadito que tienen, mmm, una ricura, muchas gracias amiguitos, Dios les bendiga, y que la paz de Jesús esté con ustedes, hasta la próxima, bendición.